La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque no le falta. La vaca para el mar, esta coja cucaracha, nunca se la puedo en mi vida. La gente le falta una pata, baila siempre la cucaracha. La vaca para el mar, esta coja cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. La vaca para el mar, esta coja cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque no tiene, porque le falta. Y aquí, acá más que todo. ¡Bravo!